¿Qué pasa, gente? Y tú, soy Krona, y hoy vamos a la parte número 11, 12, no sé cuánto es, de Shadow of the Tomb Raider, vale, ya queda poquito poquito para bajarnos el juego. Y bueno, ahora vamos a cerrar ahí si es todo a la parte. Tengo este juego muy, creo que muy olvidado, me hizo. Tengo un estado de exámenes, tengo también las enlaces que me estoy pasando, el Odyssey, pero vamos, que voy a grabar esta serie, vale, para ya grabar todo. Y dedicarme a hacer otras cosas. Esa será la última serie que voy a hacer hasta dentro de mucho tiempo, vale. ¿Algo interesante en ese nuevo lanzamiento? ¿Algo interesante en ese nuevo lanzamiento? Vamos a tener un juego. Voy a pillarle sus armas, pero no sé por qué la gana le hubiera dado. Pero bueno. Realmente no hace falta ni que les haga esto. Realmente ya lo hago ya por... Por manía ya, ¿sabes? Se ve que ya podamos acabar ya cerca pronto ya el juego. Se comió a tío Lara ahí con el pelo... Suelto, tío. Nunca lo había visto, ¿sí? Tío, en esas scritches hay un botón que hace que silbar, ¿vale? Para que vengan los enemigos, ¿no? No había que esperar. Hardware está también. Creo que es que ya se queda... Vamos a cerrar a este tío. Se ve que había una botella de agua o algo. Esa botella de agua, botella de gasolina y tal. Una vez más. Hasta que se da cuenta. Vale, ya están todos. Así que podemos seguir hacia adelante. Es una heavy wave porque es que Lara puede escogerlos, malditos. Armas bellos, tío, y llevarte a tiros, ¿no? Pero bueno. Ya se ha vuelto a poner la coleta, maldita. Se ha vuelto a poner la coleta, maldita. Se ha vuelto a poner la coleta. ¿Lara? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Eso fue el helicóptero? Estoy ahí en la refinería de olor. Todo está llorando. No, Jonah, salga del canal. ¿Qué? Están escuchando. Ok. Te encontraré. O sea que hay aquí abajo. Era un arco menos mal. Aquel nero que no lo va a coger Verás como no lo ha coger Vamos a esperar si que lo pilla Podría ser un beneficio contra la Trinidad No tengo suficiente espacio para ti Todo lleno, no puedo coger ningún tipo Tau Team, Gronk en la posición hacia la posición Digo de nuevo, Gronk es... ¡Gracias, Dios mío! No me voy a encontrar, señor Me voy a encontrar su cuerpo Y estás en línea para entrenar de la Trinidad ¡Gronk! ¡Gronk! ¡Eres el hombre! ¡Hacemos esto! No puede pasar a nosotros, es imposible No te veas demasiado bien ¡No me vas a encontrar! ¡Había un logro que van a matar varios con esto! ¡Pero vamos que ahora no voy a conseguirlo! ¡La verdad, mucho palo ahora mismo! Muy bien, no se como antes que me gustaba, ya es que me quepa así el pollado Una mal maldita vez Vale Ya están todos perfectos Pienso que es que trato me viene en la bomba, tío Ey Me vienen aquí ya, ni los he visto, tío Me dejamos de linteres de mierda, macho Que puta, tío No, 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 no se que la verdad Bien, no se que me dejaba de ir a la bomba Que se que a la bomba Que se que la bomba ¿Vean? 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 La lista de personas que has sido matadas. ¡F*** a ti Rock! Si quieres pegar su cuerpo, es en la refinería. No puedo creerlo. La verdad es que yo no he muerto. La verdad es que yo no he muerto. ¡Tenido! ¡F*** a ti Rock! 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 Deja, no sé si para acá. para agarrar la mental pero en el final no explica nada de como quedan los monstruos estos tíos los bichos es que bien tenemos a ser el capítulo no, coño, me cago en una puta, ostia, que mierda me cago en una puta me cago en la estraga a la gente, salgo el microscopio me cago se rara y ya no no ¡Vale! Justicia, está un guapo, ¿no, tío? No voy a coger ese hipa, está, gente. No voy a coger ese hipa a esta gente. No voy a coger ese hipa a esta gente. Para pedirle un chip deommeos a estos granos para el enero de la sociedad. No voy a coger ese hipa a esta fuerza. No voy a coger ese hipa. No voy a coger ese hipa. ¿Qué es eso? hay que explotar todo, a ver si es lo bueno de este mundo vale se me se me voy a este juego mucho eh es como no muerto me voy a hacer todo no 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 Pues chicos vamos a dejarme por aquí el día de hoy Gracias un poco más que no se les guste Like, like y suscríbete Adiós chicos y hasta la próxima